Hola, ¿está despierta mi vida? Hola mi amor, hola mi vida. ¿Cómo estuvo? Divina. ¿Divina? ¿Hace rato que se despertó? No, un ratito, me desperté yo también. Estaba medio tirada porque... ¿Qué pasa Feli? ¿Por qué esa cara? ¿Te pregunto cómo te fue con Alfredo? No, no me cuento. ¿Qué pasó? Nada. Que me parece que estaba mirándola a esta y me voy a quedar con ella, viste, y con vos y no voy a ser feliz al lado de nadie. Yo tengo que quedarme sola. Ay Feli, no hables así, mi amor. No hables así. Ya va a llegar el momento, viste. Esas cosas, mira cómo se vive. En serio, te digo, esas cosas aparecen cuando uno menos las espera. Sí. ¿Por qué? Nada, nada. Lo que me pasa a mí es que yo no sé, me pasa esto que vos me decís, que yo me enseguezco, viste. Mi amor, no es verdad que vos te enseguezés, pero en este caso no fue así. Esto ya estaba mal, era raro de estar, era una historia, no podía terminar bien. Ya, 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 ya va a aparecer algo mejor. Sí, vos siempre me das ánimo. ¿Cómo te fue con Héctor? No, no me fue, si no estaba. ¿Cómo que no estaba? Estaba, no estaba. Si estuvo acá, Héctor. ¿A dónde? Acá, viendo a Violeta, vino a... Yo, cuando llegué de verlo a Alfredo, estaba con tu vieja ahí parado. ¿Acá? Sí. ¿Ves que? ¿Y cómo? ¿Y por qué no lo llamás al taller? A lo mejor lo encontrás en el taller. ¿Lo llamo? Sí, llámalo, tranquila, se va a dormir todo, Roxy. ¿Qué es con él? ¿Qué es que está funeraria? Mirá lo que es. Hola, Roxy. Hola, Pani. ¿Qué pasó? ¿Que me quedé esperándolo en casa? Pero si yo fui ahora recién a su casa a buscarla, a encontrarla ahí, a encontrarme con usted. Ah, eh... No sé, qué sé yo. Por ahí me confundí yo porque cuando hablamos estaba con mi mamá al lado y... No, la que se confundió justamente es su mamá. Mi amor, ¿por qué no se viene para el taller y nos encontramos acá? Eh... Bueno, está bien. Voy para allá ahora. ¿Está lista esto? Un beso. Bueno, voy. Este... ¿Mi vieja, Feli? ¿Eh? ¿Mi vieja? Y cuando yo me vine a tirar, tu vieja estaba en el living. Y me dijo que ya desocupaba de todo. Bueno, este... Escúchame, las llaves del auto. No sé. ¿Vino para acá? ¡Shh! Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Te vas a arreglar, viejo! ¡No, no cantes muy bien! ¡Vamos, tu papá! ¡Vas a ver que te vas a arreglar! Ah, mira, mira, mira. ¿Sí? Quería hablar con vos. Perdoneme, señora, pero ¿no podemos ir un poco más rápido? No, no podemos. No puedo ni quiero. O usted me está sucediendo que cometa una infracción. Señora, acaba de pasar un semáforo en rojo. No me diga, no lo vi. Pero que no puedo hacer todo el mismo tiempo. Usted me habla todo el tiempo. No puedo atender tu conversación. No puedo mirar el color del semáforo. No puedo atender la calle. No puedo. No, ok, ok. Tranquilicemos. No vamos prestando atención, ¿eh? Pero vamos acelerando que me cierran el banco, por favor. Qué lamentable. No me vas a decir que la culpa es mía ahora, ¿no? No, no, no es su culpa. Pero estamos yendo al revés. No es por acá. Es para el otro lado. Pero por acá lo me digas. Dobre, doble, por favor. Bueno, está bien. Doblo, doblo, doblo. No, no, no. No compro más jamón crudo. No lo come nadie. Me queda de clavo. No, no, que se vayan al diablo, no. Menino, me voy a caminar. ¿A dónde vas? Camina, no me pregunte dónde vas. Voy a caminar. ¡Ay, nena, qué cosa! Con esa carita, con esos ojitos, con esa boquita, con esa naricita quedas loco. ¿Sabes qué, Elvis? Digamos, vos tenés, sí, obvio, vos tenés un poquito el cuerpo un poquito así, flaquito, ¿viste? Entonces, por ahí los brazos, pero bien, te quedan como largos, ¿no? Sí, sí. ¿Lo notás eso vos? Sí, 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 porque tengo ese problema que tengo los brazos largos. Me quedan todas las pulveras cortas y así, ya de familia. ¿Sabés qué pasa aquí? Mi hermana también tenía, la negrita tenía el mismo problema, le quedan los... Claro, lo que pasa es que casi le volás los lentes a ella, ¿entendés? No, no, no. O sea, bien, te lo digo bien, tratá de manejarse un poquito, ¿no? Sí, sí, pero tengo eso, ¿viste? Todo bien, vos lo dame. La salida tampoco me sale. No, hombre, así, sí, le sale. No, 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 es así, mirá. Ahí, ahí. No, 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 pará. Ahí va, no, 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 no. Elvita, no, 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 pará. Ey, Elvita, pará. Pará. Yo sabía, yo sabía. No te entiendo, Ricardo, no... Rubén, loco, Rubén, me llamo Rubén. Hermano, vos tenés un problema con los nombres, ¿no? Algo te falla, ¿no? ¿Eh? No te hagas el gracioso, te quedás para el orto hacerle gracioso. No sé de qué me hablás. Ah, no sabés, ah, no sabés. Vos no estás grande para estas cosas. Vos no te mirás un poquito, miráte un poquito. Miráte. ¿Ah? ¿Qué pasa con Sandra? ¿Qué pasa con Sandra? ¿Qué pasa con Sandra? Decime, loco. Ah, que te diga. ¿Qué pasa con Sandra? Ah, te vas a hacer gracioso. Vos tenés que ir a la mano, entonces. No, te conviene, no te conviene. A eso mismo, entonces, no me conviene. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces? Rubén, por favor, te lo... Eh, perdón, por favor, yo te voy a explicar. No, lo de... ¿Qué lo defendés? ¿Qué lo defendés? ¡Le voy a romper la cabeza! ¡Ah! ¡Hola, hola, hola! ¡No! ¡Hola, Darío! ¡Darío! Este es mi mundo y soy feliz así, dándote a ti lo mejor de mi pa, pa, pa. Este es mi mundo y soy feliz así, si me das a mí lo mejor de ti. Porque vivo como vivo soy feliz tal como soy sigo siempre el camino que me indica el corazón con lo poco que yo tengo no sé a quién puedo envidiar tengo amigos mi guitarra y una chica quien amar pa, 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 pa este es mi mundo... no sé... no sé...